Bueno, este sábado 20, en el Zoom de la Escuela 76, vamos a realizar el primer campeonato de powerlifting local. Local y zonal, porque viene gente de Bariloche, de Comodoro, y la mayoría de los atletas que están inscritos son de skate y de trevelling. Este evento es la primera vez que se va a realizar en la zona, con este nombre. Anteriormente, como te comentaba fuera de cámara, que se habían realizado eventos aislados años anteriores, incluso en los 90, 2011. Nosotros este año decidimos hacer eventos cerrados para los chicos acá del gimnasio. Bueno, tuvo muy buena cantidad de gente y de atletas, gente de afuera que venía a ver. Y bueno, a raíz de todos estos eventos que hemos realizado, decidimos por fin darle como un broche final al año, el año complicado, más del año pasado, con este evento a nivel local. Así que nada, estamos a fútbol en los preparativos, ya estos dos días a mil para todos lados, contactando a la gente para que ya empiece a prepararse, más allá que la preparación de esto lleva su tiempo, su planificación lleva su tiempo. Nosotros decidimos largarlo en julio, con varios meses de anticipación, porque sabemos que este deporte no es como un partido de fútbol, digámoslo así, que lo armamos de un momento para otro. Lleva su planificación, sus horas de entrenamiento, de nutrición, de sueño. Así que nada, full, con todos los chicos. Los chicos, mis chicos, ya están en su semana de descanso. Y bueno, esperando para que empiece a llegar ya la gente y con muchas ganas de que arranque el sábado con toda la furia de levantar unos buenos kilos. Así que bueno. En el powerlifting, primero hay que entender lo que es la disciplina de fuerza máxima. Se hacen tres ejercicios, sentadilla, banco plano y peso muerto, para que lo entiendan un poquito más fácil la gente que va a gimnasios. Entonces, cada uno tiene sus tres intentos, siempre de menor a mayor. Por lo general, estos intentos, lo que busca un atleta es romper sus máximos, su famoso RM, digámoslo así, adelante de un juez y con reglas específicas del deporte. No es que voy y levanto la barra, digámoslo a mi antojo. Tiene sus reglas, tiene su vestimenta especial. Por este momento tenemos, digamos, 36 inscriptos. Bueno, por cuestiones no van a poder asistir todos. Tenemos en total de 32. Como te dije recién, de diferentes zonas de acá, de la zona, ¿sí? De Bariloche, Comodoro y de Skelly Trevelling. También, tanto como femenino, masculino, en diferentes categorías, porque esto va por categorías de edad y peso corporal. Arrancamos el sábado a las 9 de la mañana con la categoría Team Junior femenino. Después continúan las Open, que son las categorías un poquito más altas. Y en horas de la tarde arrancan los Team Junior de masculino y después Open y tenemos un atleta máster de más de 42 años, que ese sería como el de mayor edad. No, esto por lo general se hace dos días, pero con la cantidad de inscriptos que tenemos lo podemos realizar en un solo día. Y va a ser prácticamente un sábado maratónico, porque arrancamos a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche prácticamente. Y con los preparativos que lo hacemos el viernes en el Zoom de la escuela, ¿no? Sí, primero agradecer a los comercios amigos que nos dieron una mano. A toda la gente de acá del gimnasio del Centro de Entrenamiento Polo, que siempre están predispuestos para eventos de esta magnitud. Y nada, a la gente que nos acompañe. Y aparte de todo esto, me estaba olvidando, la entrada va a ser un alimento para colaborar con el comedor Chanico Navarro. Así que cualquier persona, no es necesario que vaya a ver el evento, puede hacer caso de un antiguo para colaborar con el comedor.